La Policía Metropolitana de Cali adelanta desde hoy la actividad de incorporación de mujeres policías. Todas las jóvenes se animen, se quieran vincular a la Policía Nacional y nos ayuden a sacar adelante nuestra institución y a trabajar en las diferentes áreas que tiene nuestra Policía Nacional. Para entrar a formar parte de la Policía Nacional, los requisitos son. Los requisitos generales deben ser solteras, sin hijos, 18, 24 años, 11 meses al momento de ingresar a la escuela para las niñas que son bachilleres y hasta los 26 años, 11 meses para las niñas que son técnicas, tecnólogas y profesionales. Si usted está interesado, anímese e incorpórese la primera semana de julio.